Sí, la medalla de plata, peleando la final con Milagros Herrera del seleccionado argentino. ¿Qué significa esto, este reconocimiento del Consejo de Lebrano? Es un mimo porque para mí fue un sueño participar del torneo, que a la vez este año estudiaba también, entonces fue la verdad que un esfuerzo tremendo para mí. Así que bueno, es algo muy lindo el reconocimiento, ahora a fin de año. Bueno, lejos ha quedado en que el boxeo solamente era para hombres, ¿no? Sí, muy lejos quedó que el boxeo es para hombres. Ahora, ¿qué le podés decir a las chicas que te están escuchando? Que se puede, yo vengo hace 7 años tratando de participar de estos torneos a nivel nacional, por ahí es muy difícil que tengan a Jujuy en cuenta y yo fui la única jujeña que participó y traje medalla de plata, así que se puede soñando y luchando y con esfuerzo y disciplina se puede. Sí, bueno, hoy reconocerla a Rocío también es importante, ¿no? De, como decís, ya lejos el decir que es un solo deporte y bueno, también reconocer medalla de plata a nivel nacional, que es importante reconocerla a ella por el deporte, por dedicación, también sigue estudiando, así que qué más reconocimiento es el Consejo Deliberante. Ahora, esto forma parte de una política de este Consejo Deliberante, de siempre estar pendiente de los logros de los deportistas jujeños. Y sí, nosotros desde el Consejo ya lo venimos haciendo, ¿no? Desde los reconocimientos y logros de personalidad de cada uno de ellos, ¿no? Así sea desde el deporte y en la materia o en lo que se van desarrollando ellos cada uno. ¡Gracias!